Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Samsung Galaxy F12. Para eso abrimos el navegador y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, pulsamos historial y borrar datos de navegación. Aquí pulsamos configuración avanzada, aquí intervalo de tiempo marcamos test de siempre, la opción ya está marcada para borrarlo todo y ahora marcamos estas opciones así, pulsamos borrar datos y ya está, los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.